No hemos tenido, en el inicio de este año no hemos tenido casos, no hemos tenido ningún caso. El año pasado pues sí llegamos a tener algunos casos, sobre todo de mordedura de serpiente. Fuera de ahí ya no hemos tenido, y es que el frío de alguna manera influye mucho para que los animales ponzoñosos en este caso no lleguen a andar proliferando en otros lugares. Sin embargo debemos de tener presente que a veces ellos se llegan a ocultar en algunos lugares que son propicios para ellos. Y eso es lo que tenemos que tener presente nosotros. Serpiente tuvimos tres casos, de araña tuvimos dos. Unamente la trascendencia que tuvieron no fue grande, todo se llegó a limitar el proceso gracias al uso de los viales o el antídoto. En esos casos lo más pronto que puedan acudir a una institución es una situación verdaderamente importante para que la atención y el pronóstico del paciente sea bueno.